¡Bien! 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 Que en la parraza le sobran las marejas. Porque jamás esto pareja va a bailar... Elle da lo mismo si es muchacha o es vieja. Pues sea la que sea, yo la voy a rebolar No me avergüenzo y tampoco me da pena Que todos me conozcan y sepan de dónde ven Soy campesino y cultivo la tierra Y sé que con mis frutos ya mucho yo mantengo Y para el baile me le mido a cualquiera Bailo carranco, guaray, casarrón Pa' bailar salsa soy una vez aquel Bailo lambada y sopa de caracol Y para el baile me le mido a cualquiera Bailo carranco, guaray, casarrón Pa' bailar salsa soy una vez aquel Bailo lambada y sopa de caracol Somos integrantes del grupo folclórico Los Tequíes del Instituto Isidoro Miranda Morantes Estamos participando en el primer festival intercolegiado de talento suez Esperamos contar con toda su colaboración Dándole me gusta y compartiendo nuestro video desde la página de la universidad Y nosotros somos San José Miranda ¡Gracias! ¡Gracias!